¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, ha habido gente que se ha dedicado a hacer canciones que ya existían a día de hoy Pero las han recreado, por así decirlo, en Fortnite, ¿vale? Entonces, pues hoy voy a reaccionar a algunas de esas canciones, ¿vale? En esta recopilación que os traigo, gente Y la verdad es que tiene muy buena pinta Y yo espero que, bueno, espero que... Yo creo que va a molar bastante, ¿no, gente? Así que nada, sin más os dejo con el vídeo Espero que os mole, chavales Y nada, dentro vídeo Vale, gente, ya estoy por aquí, ¿vale? Por lo que viene siendo el vídeo Como veis, pues bueno, ya os digo, es un vídeo diario Es una recopilación Dura, bueno, 10 minutos y os he pico Así que tenemos para rato Y nada, vamos a empezar Vamos a ver qué canciones han metido en esta recopilación No sé, sinceramente, ¿vale? Si voy a reconocer todas las canciones que han metido en plan... En esta recopilación Pero bueno, yo intentaré reconocer el máximo posible Y si alguna no la reconozco, pues os lo digo Igualmente, pues escucharemos a ver qué tal va, ¿no? Así que nada, dicho esto Voy a empezar con el vídeo Y vamos a ver qué tal va la cosa, ¿no, gente? Vale, bienvenidos Ahí está, empieza el vídeo Bienvenidos a las mejores acciones Hechas con bloques en forma Es lo que os he dicho Vale, creo que no está... No sé si está muy fuerte esto Voy a ver con el creador de quizás Ahí está Vale, pues gente Vamos a ver qué tal va... A ver qué tal es esto, ¿eh? Vale, baja un poco el volumen Que está muy fuerte, quizás Vale, empezamos Vale, la canción... Ah, mira, arriba izquierda Pone el nombre de la canción y todo Perfecto Canción Crab Rival Esta canción la conozco Es aquella que hay como... Como en el videoclip Hay unos cuangrejos No sé si la conocéis Ojo ¿Se viene? Hostia, está... Mira, hay alguien cuangrejo allá al fondo, tío Hostia, pues fuera bromas Está muy guapo, tío O sea, esto sinceramente La gente se le ocurre a mundurazo, tío Estas canciones Porque tenéis en cuenta Que tienen que ir por... En plan, de nota en nota, ¿no? Hostia, tú está muy guapo, ¿eh? Arriba también veis el... El creador de esta... De esta canción en Fortnite Arroba Granada Hostia, pues... Muy guapa, ¿eh? Empezamos bien Ojo, canción XX Sensación Sat Esta canción muchos de vosotros ya la conoceréis A ver... Hostia, está guapo, ¿eh? Encima... Queda perfecto En plan, las notas y todo Suena igual que la canción original O sea... No voy a cantar Porque sería lamentable, ¿no? Pero... Esta canción muy mítica, la verdad Muy bien La ha quedado muy bien, la verdad Ojo, Piratas del Caribe Ojo Se viene Voy a subir el volumen Que se escucha un poco más flojo Mítica canción también Piratas del Caribe, la verdad Yo imagino que todo el mundo la conocerá Oh, ahí se ha tragado un poco Muy chulo, ¿eh? Es que tener en cuenta Mirad la de bloques que hay O sea, que ha puesto esta persona La ha creado esta... Termite Su canal de YouTube se llama así, parece ser Tener en cuenta la de notas Que ha tenido que poner En plan, una por una Para que suena igual, tío O sea, creo que un poco en cámara rápida Puede ser Muy guapo, tío Encima la clave a la perfección, ¿eh? Las notas son iguales, tío Hostia, sigue largo, ¿no? Pero este pago ¿Cuánto rato habrá estado para hacer esto, tío? Chavales, si veo que reventáis el vídeo a likes Pues intentaré O traer una segunda parte O podría intentar algo Que es crear yo mi propia canción Con bloques musicales No sé si la haré, ¿vale? Pero bueno, si veo que el vídeo tiene mucho apoyo A lo mejor sí Porque esto, teniendo en cuenta Que lleva bastante Bastante rato de trabajo Muy chora, la hara de piratas del Caribe Este no pone el nombre de la canción No sé cuál es Ahí viene el ritmo Madre mía No sé qué canción es, ¿eh? No pone ni siquiera el nombre Así que No sé si es una canción inventada O realmente existe ¿Esto es todo el rato así? ¿O va a empezar la canción? Vale Vale, el ritmo este está guapo, ¿eh? Vale, digo yo que ahora cuando gire sonará, ¿no? Vamos a ver Vale Dale ¡Ojo! Fuera, coñas O sea, no sé qué canción es No sé si esto es una canción inventada O realmente existe Pero muy guapo el ritmo, la verdad, ¿eh? Me mola, me mola ¡Hostia! Está guapo Está muy guapo, la verdad, ¿eh? Gente, si vosotros conocéis esta canción Comentadlo por comentarios Pero yo creo que esta canción Quizás se la he inventado este pago O sea, no tengo ni idea Pero bueno, si la conocéis, comentadlo Ojo, cama elástica No me lo creo En serio, tío Tiene hasta parkour para seguir la canción Madre mía Ojo, ¿se viene? ¿Se viene? Madre mía ¿Habéis visto que ha caído hasta por un... Por un... Qué guapo, tío Está muy guapo Ha caído hasta por un... Una torre de reloj, tío Con la música Pues lo prometo que lo estoy escuchando a toque en los casos Porque... Qué temazo, ¿eh? Porra coñas Está muy guapo ¿Se acaba? Ah, vale Que sigue encima Pero esto... Madre mía Este pago ¿Cuánto rato habrá estado para hacer todo esto? Está muy guapo Encima lo ha decorado Con focos de colores arriba a derecha Madre mía Qué guapo, tío Twitter Arroba Jamarín Luego le seguiré A ver qué tal Aquí ya acaba, ¿no? Vale Ahí está Ojo, vale Cambiamos de canción Es que esto va muy seguido A ver Canción Luce y dreams Esta canción sí La conozco Imagino que Varéis vosotros también Esta es más simple En plan Va por notas No por melodía En plan Completo, pero Está clavado, ¿eh? Ojo Ole A ver Está guapa Pero noto que es La anterior Era más tocha Para mí O sea En la canción anterior Aunque no la conociese Era más tocha Y esta Y esta la conozco Esta canción Pero oye También está muy bien Hay que reconocer Que las notas y tal Bueno Más simple Pero ha molado Ha molado Ahí despacito Ah, vale Que es la canción Entera de despacito No me lo creo Ahí está Como una cinemática Si no hablo mucho También es para que lo Escuchéis vosotros ¿No, gente? Despacito A ver, todavía no La canción entera Ha hecho este pavo O sea Se habrá tirado Una de rato Youtube Termine Este pavo creo que Ya ha hecho otra canción ¿No me suena? Ahí está No sé muy bien Por qué se ve así Como blanco En plan Hay como una cinemática Pero no lo entiendo Muy bien El concepto O sea Si lo veis así Blanco Porque es así En los raíces Madre mía O sea Encima está guapo Que ha hecho Hasta como un pasillo ¿No? Para Para esto Si os fijáis La barra abajo De lo que ha construido Está No llena Pero casi Casi Pero esto Como es de largo Madre mía Tú que ha hecho Que ha hecho la canción Entera Ha hecho la maldita Canción entera Tío Yo pensé que sería Antroz ¿No? Como todas Pero Este tío ha hecho La canción entera ¿Qué sacada? ¿Qué mal ha clavado? Sí, verdad Que se está haciendo Un poco largo Esto Pero oye Está muy currado La verdad Te permite Desde aquí Te felicito Porque te ha quedado Muy bien Aparte Esa canción Yo creo que Todo el mundo La conoce ¿Esto cuál va a empezar? ¿O? Madre mía ¿Cuánto dura esto? Tío ¿Cuánto dura esto? Despacito Vale Cambia Vale bien Canción Lucid Dreams Vale aquí creo que se ha equivocado el nombre Sí Vale Esta es la canción de Marshmello Tío La de Alon Ahí pone Lucid Dreams Se ha equivocado el nombre No os preocupéis Es la canción de Alon De Marshmello Imagino que muchos ya lo conoceréis De hecho Sonó en el evento De Marshmello A ver Madre mía Tenía que hasta un parkour Tío No veas Vale a ver ¿Se viene? Está guapo No me lo creo Que encima Este Este Ves que está jugando En móvil O en tablet Eso significa que ha hecho esto Desde la tablet No me lo podría creer Yo que le ha hecho Desde la tablet Esto Ten en cuenta Que si no se ve A 1080 En plan Lo que es el vídeo Es porque a lo mejor Está sacado de otras páginas De otros sitios Entonces pues bueno Pero bueno Más o menos se Se escucha bien Está currado Está currado A ver Está guapo Pero hay mejores Las cosas como son Obviamente le doy mis 10 Porque yo no sabría hacer esto O sea Ojo el drop Y aquí ya vuelve En plan Hacia el final De la canción Ok pues bueno A ver No está mal Para mí de momento El mejor ha sido El que no conocía la canción O sea Imaginaros Esa canción Que no tenía nombre Para mí es la mejor Porque No sé Está muy guapo El ritmo Pues sí ¿What? ¿Ya se ha acabado? ¿Tan rápido? No me puedo creer Ya han pasado los 10 minutos Os prometo que se me han pasado Súper rápido Tío O sea Os juro por mi vida Que Me ha pasado como súper rápido Este vídeo Pues Nada gente La verdad es que Me ha molado Me ha molado Este vídeo Es verdad que ha habido Alguna canción más floja Otra que ya está más guapa Pero bueno Realmente chavales Todo esto está muy currado ¿No? Realmente Se tiene que valorar El esfuerzo de la gente Que hace estas cosas Y está muy guapo Así que Gente Pues nada Esto sería todo Si os ha molado el vídeo Ya os digo Dejar un buen like Comentarme por los comentarios Que canción os ha molado más De todas las que habéis visto En este vídeo A mí no solamente Ya os digo Que me ha molado un montonazo La canción esa Que no tenía nombre Que era como un ritmo Que estaba muy guapo Y eso Cuenta en principio Eso Comentarme Cual os ha molado más Dejar un buen like Si queréis una segunda parte O que yo intente Subir una canción De este estilo Que lo veo difícil Pero oye Quizás lo intento Y nada Gente lo he dicho Me despido por aquí Muchas gracias chavales Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!